Música Bien en esta ocasión vamos a preparar unos nopales rellenos de queso en salsa roja que espero que les gusten Obviamente vamos a ocupar nopales, hay nopales que son un poco más pequeños aún que este que tengo aquí Igual, como estos que están un poco grandes o hay aún más grandes, pero no te preocupes que tiene solución Este, ocuparemos la cantidad que tú creas conveniente, yo aproximadamente planeo hacer entre 12 y 14 nopales rellenos Este, vamos a necesitar también una pizca de sal, 5 huevos, harina de todo uso, queso, el queso va a ser de tu preferencia En este caso yo tengo un poco de queso oaxaca y un poco de queso fresco, pero tú puedes ocupar manchego, mozzarella, es cuestión de gustos Vamos a necesitar también palillos y dos cucharadas de azúcar y el azúcar se va a utilizar para cortar la baba de los nopales Bien, vamonos por partes, lo primero que vamos a hacer es ver que tamaño queremos nosotros para nuestro nopal Comúnmente esto se hace como los chiles rellenos, entonces yo por lo regular lo que hago es darles la mitad de un nopal de este tamaño Aproximadamente así, trato de que queden lo más iguales posibles las partes Si el nopal está un poco más grande, pues podrás irlo cortando de la manera que a ti te guste, del tamaño que tú prefieras Ok Y así vamos a hacer con todos nuestros nopales, quedándonos por pares Todos, de esta manera Bien, como les dije, pues a mí me quedaron 14 de buen tamaño El tamaño tú lo puedes escoger, solamente hay que hacer pares con los nopales Y listo Bien, una vez que terminas de cortarlos, que ya tienes los pares que tú necesites Lo que vamos a hacer es colocar en una olla agua, esta olla la llevaremos al fuego Y ahí vamos a colocar todos los nopales, de esta manera Y los vamos a dejar hervir por alrededor de unos 5 o 7 minutos O hasta que consideremos que ya estén cocinados Pero no hay que dejar que se pasen de cocinados Porque, este, pues estarían muy débiles y pueden romperse Así que hay que ver que se cocinen perfectamente, más no que se pasen de cocinados Por eso es alrededor de unos 5 a 7 minutos El azúcar, el azúcar se les agrega en esta parte, de esta manera Y no te preocupes, no van a quedar dulces Puesto que una vez que ya estén listos los nopales Lo que vamos a hacer es enjuagarlos con agua muy muy fría Para cortar la baba por completo Bien, una vez que comienzan a hervir los nopales Como vamos a ver, cambian de color Y pues ya se sienten blanditos Lo que vamos a hacer es retirarlos del fuego Ponerlos en un colador para quitarles toda el agua Y, este, enjuagarlos en agua muy muy fría Bien, pasado el tiempo, ya que están listos los nopales Que ya casi tienen todo el exceso de agua afuera Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a colocar de esta manera el nopal Vamos a poner un poco de queso Y para evitar que se nos abra Vamos a ocupar los palillos De esta manera Y los vamos a ir colocando aparte en un plato Mientras terminamos de hacer todos Bien, una vez que ya los tenemos de esta manera Lo que vamos a hacer es reservarlos por el momento Ya los tenemos todos de esta manera Entonces los vamos a reservar Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a separar Vamos a separar Las claras Y las yemas de los huevos Y vamos aquí en las claras A agregar la pizca de sal Y lo que vamos a hacer es batirlas Hasta que estén a punto de nieve Cuando estén a punto de nieve Iremos agregando una a una De las yemas de los huevos Sin dejar de batir Hasta que se forme una sola mezcla Bien, ya tenemos listos los nopales rellenos Tenemos listo también el huevo Que batimos junto con las claras y las yemas Y la harina lo tenemos que tener ya listo aquí Y bien, coloqué en una olla que lleve al fuego Aceite Una cantidad generosa Ya que absorbe menos cuando tiene más aceite Y también tengo por allá una rejilla ya Para poner a escurrir los nopales Una vez que salgan del fuego Lo que procede es lo siguiente Vamos a tomar Los nopales de esta manera Y los vamos a pasar por la harina Quitamos los excesos Y los vamos a ir colocando en un plato Esto se hace mientras caliente el aceite Y se va a hacer con todos los nopales Bien, una vez que ya los tenemos de esta manera Tenemos que tener ya listo el huevo Que teníamos previamente A punto de nieve Y lo que vamos a hacer Es que también ya tenemos que tener Bien caliente el aceite Entonces lo que vamos a hacer ahora Es tomar uno de los nopales Que ya tenemos cubiertos con la harina Y pasarlo por el huevo De esta manera Y posteriormente Lo vamos a llevar al aceite Repetiremos los pasos A un lado Los vamos a tomar con mucho cuidado Y les vamos a dar la vuelta Y vamos a esperar a que se cocinen por completo Posteriormente Los vamos a retirar del fuego Los vamos a colocar en una rejilla O en papel absorbente Para que absorba toda la grasa que tienen Cuando quede de esta manera Lo vamos a retirar del fuego Lo llevamos a la rejilla O al papel absorbente Y esperemos a que esté De repente salta Es porque el queso se está fundiendo Y a veces se sale un poco Pero No hay mucho problema Repetimos los pasos Y seguimos elaborándolos Los llevamos al huevo Del huevo al aceite Una vez que terminamos de dorarlos Se ven de esta manera Los vamos a dejar que se escorra ahí la grasa un ratito En lo que preparamos la salsa Para la salsa ocuparemos 6 jitomates Vamos a ocupar chile serrano Yo le voy a colocar 6 o 7 Pero esta va a depender de la cantidad De lo picoso que a ti te guste Pueden ser más o pueden ser menos Necesitaremos también Un octavo de cebolla Un diente de ajo Y un cubo de consomé de pollo O una cucharada de consomé de pollo Si a ti no te gusta Puedes omitirlo Y también ocuparemos un poco de sal Bien, lo que vamos a hacer Es que vamos a llevar los tomates A una olla Con un poco de agua Y los chiles Y los vamos a llevar al fuego Hasta que hiervan O se cocinen por completo Bien, una vez que estén los tomates Que se vean de esta manera Y los chiles que ya hayan cambiado de color Lo que vamos a hacer es retirarlos del fuego Bien, para la salsa Lo que vamos a hacer es agregar los tomates Y los chiles que ya teníamos previamente Cocinados En la licuadora Vamos a agregar ahí también La cebolla El ajo Y el consomé de pollo O una cucharada de consomé de pollo Y si no lo quieres agregar No lo agregues, no importa Y pues ya lo vamos a licuar Este, si gustas Puedes agregar un poco del agua En la que se cocinaron Para ayudar a que licue De una forma más rápida Bien, una vez que licuamos la salsa Lo que vamos a hacer Es en un recipiente Que llevaremos al fuego Vamos a agregar un poco de aceite Y vamos a esperar a que este caliente Bien, una vez que el aceite Está un poco caliente Lo que vamos a hacer es agregar la salsa Le vamos a agregar un poquitito de agua Y lo que vamos a hacer en este punto Es verificar el sabor Si es bueno Si le falta un poco de sal Si ya es bueno Lo vamos a dejar de esta manera Ya que le agregamos el consomé de pollo Y puede ser que ya no necesite sal Pero en este caso Si le falta un poco Así que le agrego un poco de sal Rectifico nuevamente el sabor Y bueno, si es de mi agrado Lo que voy a hacer ahora Es agregar Los nopales Que ya teníamos hechos De esta manera Para que hiervan Junto con la salsa Y los vamos a dejar hervir Por alrededor de unos 15 minutos Y cuando hiervan Bien, ya pasados algunos minutos Lo que vamos a hacer Es retirarlos del fuego Y ya estarán listos para servir Espero que les guste la receta No se olviden de votar Comentar Y suscribirse Y nos vemos en el siguiente tutorial ¡Gracias!